¡Ay! 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 Fuimos alertados por medio de una llamada telefónica de la delegación de la policía que en la colonia El Nilo nos dijeron que se encontraba el cuerpo de una persona en una fosa séptica, ¿verdad? Y efectivamente, la fosa tiene como un metro de profundidad hasta donde estaba el cuerpo de una persona, al parecer es del sexo femenino, nomás se puede apreciar ahí una, como parece, de licra o falda color ocre o rojo. La información que nos dicen los personales de la fiscalía y policías que probablemente ya sean unos ocho días de que la persona esté ahí y sí, eso se puede apreciar en lo que hemos logrado nosotros. ver ahí en el cuerpo, ¿verdad? Hemos utilizado cuerdas, guantes, equipo de rescate, nosotros le llamamos en alturas, aunque aquí, pues, afortunadamente, pues, este, el trabajo no fue difícil, ¿verdad? Y se pudo realizar de una forma fácil y rápida. Sí, sí, ya, como les repito, unos seis o ocho días, quizás, de que aparentemente falleció y, lógicamente, las condiciones climáticas, pues, ya hicieron efecto en ella y se puede apreciar ya en un estado avanzado de descomposición. ¡Gracias!